Un honor verdadero y con toda sinceridad debo decir que me siento honrado realmente de poder invitar al escenario a artistas a los cuales admiro sinceramente y con los cuales quiero la frecuentación para ver lo que se me pega. Además me están enseñando a cantar en galego un poquito a poco y a bailar. Aunque no necesiten presentación, permítanme que me dé gustazo de presentarles. Uxia Selye Un niño Fran Pérez Nal Gracias. 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 Gracias.